Ah! Huv! Hu, 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 hu Huv! Roots Rock Reggae U are now a party with Tiene loco, tue Tiene loco, loco El mitregeno es lo que es Un, un, un agresivo Tue, tue Un, un agresivo loco que no le patina Vámonos en el napa a la esquina Liliana se adelantado Siempre camina, 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 camina Siéntame Tú lo quieres pero no te atreves Hola bebé ¿Tú cómo estás? Morena, me habla el rete Te gustas mucho, morena Ella me dice que me hiciera que respete que no hiciste Y que no lo piense ni por un segundo Nena, tú disculpa mi atrevimiento Pero esta noche Que te lo hundo, que lo hundo Si te pones bruta y yo me pongo bruta Esta noche no es normal, va a ser espectacular Me lo dio en un mensaje Subliminaste, ella quiere que le meta Que la someta, que la agarre y que le dé un besito En la tele Jugaremos, subimos y bajamos Daremos en avión, romperemos su camión Sudaremos como lo hacen los caballos Tú te vienes y yo me desmayo Esta noche yo te doy zapallo Ay papi Te hacés la dura, pero yo sé que te gusta Lo quieres pero no te atreves Lo quieres pero no te atreves Te hacés la dura, pero yo sé que te gusta Lo quieres pero no te atreves Lo quieres pero nostalgic Oye morena, no tengas pena que lo haremos en la arena, déjate llevar por esta plena mi nena, donde volará tu sentido y yo romperé tu vestido, vestido morado que me encantó, no es relao, a media pierna, dale, dale, dale hasta abajo. Te hace la dura pero yo sé que te gusta, tú lo quieres pero no te atreves, tú lo quieres pero no te atreves. Trescientas libres encima, RT, Maravilla, mis tapo making me, Roger Gobert, el mini bienvenido a la familia, beatmaker de estudio, el cielo destruye esa carne, hiper no prest ожидar. Maravilla, eso es tan mal como siempre ¡Es real!